A pesar de que la línea de sucesión indica que Camilla Parker-Bowell será la próxima reina consorte del Reino Unido, Kate Middleton no pierde sus esperanzas y se está preparando para la propia. Y es que es muy probable que la duquesa de Cambridge tome esta posición algún día, aunque no signifique que sea lo antes posible. Así que es mejor estar prevenida y, por eso, está instruyéndose mucho. ¿Qué es lo que se ha hecho? Aprender a convertirse un día en reina y eso es en gran medida lo que estamos viendo, estamos viendo a una reina en espera. Estamos viendo a la duquesa asumir más deberes, más compromisos reales, con un perfil más público que nunca. Kate Middleton ya cumplió parte de sus labores reales, producir herederos al trono. Esto se debe a que su majestad permanece confinada y dejó a un lado las apariciones públicas de forma indefinida, así que tanto la hermana de Pippa Middleton como su esposo asumen un rol importante. Es muy amable y considerada y es muy fácil llevarse bien con ella. Fue bien educada, proviene de una familia encantadora y tiene los pies sobre la tierra. Las personas que la conocen le son muy leales y la quieren. La duquesa de Cambridge será reina consorte algún día. Así se expresó Nick Hall sobre la cuñada del duque de Sussex, quien ha estado en numerosos eventos en apoyo a organizaciones benéficas y entidades reconocidas durante la pandemia. Kate Middleton ha estado acatando el confinamiento en Norfolk con el resto de la familia. En estos días debería estar por llegar a Balmoral y sumarse unos días a las vacaciones de la reina Isabel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.